Bueno, hoy vamos a explicar el proceso de creación de dinero bancario, aunque como os digo, hay un vídeo de hace unos años en el canal, pero como hay la serie esta de la casa de papel tan antisistema y tan subversiva, vamos a intentar relacionar el problema que hay en cualquier economía por la relación que hay entre el dinero real y el dinero bancario creado por los bancos comerciales. Bien, acordaos que decíamos que el banco central de un país, en este caso España, es el que crea el conjunto de monedas y billetes de curso legal de ese país, ¿no? Pero luego que los bancos comerciales, en el caso de España del PMV, Banesto, Banco Santander, Iberbank, etc., etc., pueden crear lo que se llama dinero bancario, que se utiliza para los préstamos, por ejemplo, el tema del uso de tarjetas, el uso de cualquier medio que pueda considerarse como dinero o cosidinero, forma parte de lo que se llama bancario, ¿no? Entonces, imaginar que cualquiera de vosotros, cualquier persona, que sería un depositante, lleva mil euros a un banco A, que puede ser el Iberbank, o Banesto, o cualquiera, ¿no? Y el coeficiente de caja o coeficiente legal de reservas, marcado por el Banco de España, que obliga a que cualquier banco comercial tenga que guardar una cantidad de dinero en sus reservas para evitar que pueda haber colapsos, como veremos luego, es de un 10%. Entonces, el banco puede prestar a la ciudadanía, cualquiera, o sea, el prestatario 1, pero podría ser 1 o 100.000 millones de personas, 900 euros, y tendría que mantener, ponemos en el círculo, 100 euros en reservas. ¿Vale? Entonces, este prestatario, de la misma manera que el primer depositante llevó al banco A, pues puede coger y llevar, o ese conjunto de depositarios, o prestatarios, que siguen luego depositarios, a un banco, estos 900 euros. ¿Vale? Lo mismo, como el coeficiente legal de reserva o coeficiente de caja sobre el 10%, de estos 900 euros, el banco está obligado a guardar 90 y puede prestar 810 euros a otro prestatario distinto. Este prestatario lleva el dinero a otro banco, o puede ser un banco, pero ponemos la nomenclatura de un banco C, y, a su vez, este banco está obligado, por su coeficiente legal de reserva, del 10% de caja, 81 euros en las reservas, y puede prestar 729 euros. Claro, si os dais cuenta, estaríamos diciendo que hay 1.000, más 100, más 900, más 900, etc. Bueno, esa cantidad sería lo que lleva al absurdo de decir que en cualquier economía, o a nivel mundial, solo hay entre un 3 o un 5% de dinero físico, o sea, esto es dinero físico, que respalde el dinero bancario total, o el dinero total, de una economía. Entonces, ¿por qué decía lo de la Casa de Papel y el tema del antisistema y tal? Hay planteamientos, que son planteamientos reales, que de hecho, cuando hay corralizos, como por ejemplo el que hubo en su momento en Argentina o Grecia, o la crisis del 19, que dicen que si todos los españoles, y esto es aviso navegantes, un día determinado, fuésemos a sacar 5 euros del banco o la caja o la sucursal correspondiente a la que tenemos el dinero, ojo a lo que estoy diciendo, no habría dinero físico y colapsaríamos la economía. ¿Vale? Esto ya es algo que está, evidentemente, demostrado. Si alguna persona de ti quiere sacar un día 30 millones para hacer una obra, pues no nos van a dar, porque seguramente, aunque tenga ese dinero en el banco, pues si vas a dejar la caja temblando, la sucursal. Es algo que es una sucursal muy grande, ¿no? Pero, si todos los españoles quedásemos un día en sacar 5 euros, no habría dinero real en la economía que pudiese abastecer o que pudiese hacer frente a esa petición de dinero. ¿Alguna duda? ¿Petición? Ahora sí. Bueno, pues, cociente de caja o cociente legal de reserva, que lo tiene claro, que la cantidad de dinero que un banco tiene que tener en sus arcas, en sus depósitos, para hacer frente a posibles fluctuaciones o posibles necesidades de los ciudadanos de SIFARES. Ojo, que si llega un día un técnico del Banco Central, del Banco de España, a un banco cualquiera, y pide este 10% o es si X% y no aparece, eso es objeto de sanción. Esto es lo que Mario Draghi hizo que se redujese para que saliese más dinero a la economía. Si yo en vez de tener el 10%, establezco un 5%, esto en vez de ser 100 euros sería en 50, con lo que yo podría prestar, ¿cuánto? 950. Luego, el coeficiente legal de reserva, o el coeficiente de caja, es un instrumento que haya más dinero a la economía o menos dinero a la economía. Si hay más dinero a la economía, hay más gasto, y luego podría generar una mayor creación de empleo. Preguntas, dudas. Pues con esta creación y este viño a series como la caja de papel, que dicen que no todo está perdido, ¡Vamos!